La señora Juana Herrera, a la doctora Juana Herrera, también a Iracema Domada. Y sabes que me agrada mucho de ustedes porque hoy, ahorita, a este servidor generalmente siempre ponen a una mujer a entrevistar a mujeres. Pero yo hoy voy a ser de un más. Voy a ser del clásico hombre misógino. Que no lo eres de verdad. No, no, no lo soy. No, no, para nada. El rol de hoy. El rol voy a hacer ahora porque todavía quedan algunos, quedan algunos que dicen, pero ¿por qué tengo que estar yo? ¿Por qué tiene que estar un medio de comunicación hablando del derecho de las mujeres? Sí tienen derecho a todo. Ahora quiere meterse en todo. Hay hombres que me han dicho eso. Esa doctora Juana Herrera, siempre hablando. O sea, y hay mujeres que también apuestan a eso. Así es. A decir que, pero la mujer tiene que estar en la casa. ¿Me explico? ¿Pero por qué doctora y por qué la otra? No. ¿Qué está ocurriendo, se está visibilizando el trabajo de ustedes a pesar de que hay hombres que todavía piensan que la mujer en su casa? Sí, mira, yo en ese sentido quiero decirte que hace unos días leí una entrevista donde decía, ¿cuál es el drama de la paridad de un hombre muy destacado, intelectual, que tiene, genera opinión? Digo, bueno, esa es su opinión y ya tiene muchos años, así que difícil cambiar esa mentalidad. No quiero decirle que ya tiene muchos años y es difícil. Pero ese es un concepto que hay y es un concepto estructural de la formación que tenemos, no solamente en Panamá, sino en toda Latinoamérica y quizás en otros lugares, de que la mujer tiene que estar en su casa criando los hijos y dejar al hombre que salga y que el rol de trabajo, el rol de político, todos los roles de la calle le corresponden al hombre. Pero eso no es tan así. Las mujeres hemos tenido que salir a trabajar para lograr un equilibrio de bienestar en los hogares, por un lado. Y por el otro, también siendo el 50% de la población a nivel mundial, a nivel de Panamá y a nivel de los que votan, tenemos derechos y somos iguales, pero esa igualdad no se traduce en el tema de las elecciones. ¿Por qué las mujeres en los partidos políticos pareciera que hay que, según algunos, perdonen, hay que victimizarla para tener esa plaza? ¿Por qué hay que priorizar a las mujeres, según algunas personas, ok, viene un señor y tiene el mismo derecho que la mujer, pero porque es mujer, tengo que ubicarla por encima de él? Es lo que opinan algunos hombres y algunas personas con respecto al trabajo que están desarrollando ustedes de respetar, visibilizar a una mujer, porque este año, en estas elecciones, por un porcentaje mínimo había más mujeres votantes que hombres, para qué nos puede decir. Mira, como Juana lo acaba de exponer, existe un patrón cultural que todavía no hemos superado. En el caso de los partidos políticos, recordemos que tradicionalmente ha sido un espacio de hombres, un espacio en el cual ellos han tenido mando y decisión, y es muy difícil en un momento determinado. Por eso son procesos, un proceso así como en su momento tuvo el movimiento sufragista, que inició desde 1900 con la revolución rusa, y que en Panamá, desde los años 30 comenzaron las mujeres, las mujeres, conjuntamente con los hombres solidarios, a luchar por esa participación a nivel de ciudadanía, igual ha pasado a nivel de los partidos políticos. Pese a que más del 51% de miembros de los partidos políticos, salvo en el caso del FAT, que el número era mes honor en la representación de mujeres, en los partidos políticos las mujeres son beligerantes. Y la prueba es que ahora, en las elecciones, dentro de las estructuras que estaban en la defensa, en la promoción del voto a nivel de las mesas, eran las mujeres las que prácticamente realizaron este rol. Allá en la comarca de Gunayera salió una candidata Petita Ayarsa, y rompe dos patrones, obviamente, el ser mujer, y entrar en una comunidad originaria, donde generalmente la mujer, perdónenme lo que voy a decir a los amigos, y a los amigos originarios Gunas, todavía era mucho más difícil, porque hay patrones culturales, se logró algo que pareciera que hace 10 años, le digo 10 años, parecía imposible, ¿no? Así es, mira, con el tema Petita, Petita es una mujer que tiene una trayectoria política, no es que se le puso y le dieron, vamos a regalarle eso Petita, dentro del partido ha sido delegada, directora, dirigió, era jefa de organización del partido en esa área, y se ganó su diputación, su... Pero convencer a un hombre, en estas áreas originarias, de que voten por ella, o sea, a pesar de toda la trayectoria, como usted dice, me imagino que es difícil. Pero aparte de eso, ¿qué hubo? La oportunidad de visibilizar a una candidata como Petita, y de apoyarla, y de impulsarla, y de ponerla en la palestra pública, porque Petita tiene años de estar participando, sin embargo, para mucha gente ahora es una revelación, porque comenzó a salir en los medios, y eso. Correcto. Pero esa oportunidad es la que hay que darle a las mujeres, no es que se le regale nada, absolutamente nada. Porque ella tiene una trayectoria, ella es empresaria, Petita, tiene una maestría en recursos humanos, es decir, que está preparada, y políticamente también, pero no había tenido esa oportunidad, y ahora nosotros estamos muy contentos, es como un ícono dentro del foro, porque logró y ganó, salió bien, bien, bien votada. Y no solamente eso, Ángel, sino que también recibió presiones de que no iba para ningún lado. Correcto. Pero ahí está Petita. ¿Y sabe qué me gustó? Escuché a unas personas del cambio democrático, y del partido panameñista, alabando a esta mujer. Independiente del partido político, se ha logrado crear esa cohesión entre las mujeres panameñas. ¿Qué falta? ¿Qué falta entonces todavía? Yo quisiera agregar algo también, porque siento que también hay una transformación en los gobiernos tradicionales de la comarca. Por ejemplo, en el último día que tuvimos a Petita acá con nosotros, el Zayla, la compañía, que es un hombre bastante joven, eso quiere decir que ya ese trabajo y esa constancia que Petita y otras compañeras en la comarca han desarrollado por el bien común de su comarca, hoy es valorado y respetado por las autoridades tradicionales, sobre todo por los jóvenes, que también en estos momentos forman parte de esos gobiernos tradicionales. Porque incluso en un pasado reciente, en el siglo pasado, todavía le decían a la mujer que no hablar español, que para qué ir a la escuela. O sea, eso se ha transformado, creo que el trabajo que se ha desarrollado. Mira, interesante también que en la comarca todavía estamos esperando los resultados de las actas, como bien lo dijo el profesor Candanedo, pero habían dos candidatas a representantes, una por el Partido Panameñista y una por Cambio Democrático. Vamos a ver si, cuando llegan las actas y reportan, a ver si han salido, porque también eso es digno de resaltar que teníamos tres mujeres candidatizadas en la comarca y que eran de partidos diferentes, pero sin embargo se llevaban muy bien porque es lo que debemos lograr, que todos los panameños, no importa el partido que estés, somos solidarios y eso es lo que queremos. Me gustó mucho, y tengo que admitirlo, que hubo dos candidatos, en particular, todos dijeron, pero el señor Laurentino Cortizo y el señor Blandón, que en casi todos los discursos hablaban de eso, de la mujer dentro, entronizada, perdón, entronizada, en el quehacer político. Creo que la recomendación sería para el nuevo presidente de la República, eso, de tomar en cuenta a la mujer. Creo que ya, de hecho, incluso las estructuras como partidos como el Panameñista y el PRD, por sobre todo el PRD, que ahí se encuentra... ¿Usted conoce a la señora Balbina? ¿La conoce? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Que ha estado en algunos foros hablando de esta situación y lograron cohesionar entonces a las mujeres de distintos partidos políticos el trabajo que están desarrollados, ¿no? ¿Qué faltaría? Sí, yo quiero decirte que con relación a ese tema, precisamente queremos aprovechar la oportunidad, porque nosotras como foro de mujeres de partidos políticos somos parte de la organización que cada periodo electoral se hace, en este caso fue el quinto pacto, Mujer y Desarrollo, en la cual participamos con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, la alianza de mujeres, en fin, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan diferentes temas de las mujeres. Y en ese quinto pacto nosotros expusimos nosotros solamente mucho de la problemática a nivel de educación, de salud, a nivel de economía que tiene la mujer, pero también demandamos la participación de los gobiernos paritarios. En este caso, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el hoy presidente Nito Cortizo, delante de la alegración que tuvimos la oportunidad de ir allá a conversar con él, precisamente nos dijo que él iba a tomar en su gobierno dos aspectos muy importantes, a la juventud y a las mujeres. Y esperamos, estamos confiadas en que el presidente Cortizo honrará su palabra de que estas mujeres estén representadas, porque hay muchas mujeres capacitadas, muchas mujeres con competencia. Tenemos que recordar que de cada 10 mujeres que se gradúan en las universidades nuestras, 7 son mujeres. Así que tenemos mujeres preparadas para ser parte de un gobierno paritario. Ese mensaje al nuevo presidente de la República y sobre ese mismo tema, doctora. Sí, mira, nosotros, todos los candidatos nos recibieron como alianza de mujeres para recibir el pacto. Le entregamos el pacto y todos fueron a firmarlo a excepción del señor Amelio, que tuvo un inconveniente a última hora, pero dentro del pacto aparece eso. Es un tema que hay mujeres muy preparadas en el país, es el 50% de la población, son mujeres comprometidas, lo hemos visto en las campañas electorales, lo hemos visto en el hecho de las empresas, y pedimos que sean consideradas para un próximo gabinete, para un próximo instituciones autónomas, semiautónomas, que realmente las mujeres se comprometen, que no nos calibren porque alguna no lo hizo bien, porque somos muchas las que lo pueden hacer mucho mejor. Que igual que ocurre con los hombres, ¿no? Hay algunos, oiga, y gracias a la doctora Juana y a la licenciada Elisa Aymar, pero déjeme decir, la cáncer TV Noticias matutino, los hombres solamente somos el 30%, el resto son mujeres, mire, mis presentadoras, Cristel, Teresa, Negi, las mujeres. Y déjeme decirte que es muy talentosa. Muy talentosa, muy guapa y talentosa. Muy talentosa, son mujeres que manejan el tema, se estudian las cosas, no son improvisadas, y eso es una gran... Alguito regañona es un par de ellas, pero siempre amistosa. Pero quiero decirte que los hombres de aquí de Certebe son muy solidarios, muy identificados con el tema. También nuestro aprecio profundo... Gracias. ...porque también es... Y queremos que sean 50 y 50. Eso. No, déjelo así mejor, hombre. Ya, déjete. Ya me están mandando, así que... Gustavo Rola, nuestro productor, dice que sí, que quiere 50 por 50. Gracias y reiteramos este tema que nos parece excelente, el tema de la mujer panameña dentro de la actividad política, no solamente de la actividad política partidista, sino dentro del engranaje gubernamental. Ha habido éxitos, éxitos sobre eso que han dejado precedentes, y siempre lo hemos dicho, hay muchas mujeres que por razones de la realidad de nuestras vidas, tienen que trabajar, llegan a casa, se dedican a los niños, muy duro. Pero ¿saben qué? Al día siguiente vienen con una sonrisa. El milagro y lo maravilloso para ellas de ser mujeres. 8 y 6 de la mañana, reiteramos el saludo, muchas gracias a ustedes.